Si estamos acatando la sentencia que recibimos del propio tribunal, estamos en vías de cumplimiento, ya le respondimos, vamos a citar cómo se debe tomar protesta en sesión solemne al diputado, en este caso en cuestión. Nosotros queremos hacer las cosas de la mejor manera para que podamos cumplir cabalmente con lo que está estipulando el propio tribunal y para ello se tiene que integrar en el orden del día sesión solemne para toma de protesta del compañero y se le va a citar, se le va a llamar para la próxima sesión ordinaria número 5 para cumplir con todo lo estipulado. Ya está la instrucción dada de que se cite y de que se realice sesión solemne la próxima semana.